Sin importar la lluvia, los manifestantes en Pérez Celedón se volvieron a unir en el día 24 de huelga contra la reforma fiscal. El punto de encuentro para este miércoles fue la carretera interamericana Sur frente a la bomba de Copeagri en San Isidro del General. Ahí llegaron los diversos bloques para mostrar su inconformidad ante la reforma que sigue su análisis en la Asamblea Legislativa. ¿Qué puedo decirle? Estoy satisfecho, estoy muy agradecido con el pueblo de Pérez Celedón, estoy agradecido con cada uno de los gremios que se ha sumado a esto, cada una de las familias que se han sumado. Yo les decía ahora a los compañeros, ayer en el auditorio del hospital lo decía también, podemos salir con la frente en alto, que luchamos hasta el final por nuestros derechos y seguimos en pie de lucha. Nada nos ha atemorizado, desde que empezó el día uno, les decía ahora los medios de comunicación, muchos nos atacaron, muchas personas del gobierno también hubieron presiones de jefaturas que quisieron atacarnos, pero ahí están en pie de lucha. ¿Qué estoy? Agradecido por el pueblo de Pérez Celedón, que son unos guerreros definitivamente, que saben y suman por sus derechos, saben luchar por sus derechos. Arias es el representante de UNDECA y dio su criterio sobre la declaratoria de ilegalidad emitida el martes y la apelación que estarán presentando este jueves. La declaratoria de ilegalidad, como sabemos, yo lo había mencionado, es en primera instancia, eso nos dieron tres días para poder apelarlo, ya mañana se va a presentar la apelación a este documento y estamos fuertes, más fuertes que nunca. Ya de hecho de antemano sabíamos que se iba a declarar la ilegalidad de la caja por ser un servicio esencial, pero igual, ahí estamos en lucha, los compañeros son muy valientes, seguimos fuertes, pero de parte de UNDECA hay que dejar algo muy claro, nosotros vamos a proteger la integridad del trabajador siempre, vamos a protegerlos a ellos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para proteger a nuestros agremiados. En torno al apoyo de los diversos sectores y la población, el dirigente siente que se mantienen fuertes tras 24 días de huelga. Puedo decir que se ha mantenido y hemos estado trabajando fuerte en muchas comunidades para sumarlo, para que vaya más creciendo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy los agricultores hoy se suman a la manifestación, a la huelga, entonces tiene una gran comitiva también de parte de la gente del Águila y de todos esos lados, entonces creo que se mantiene y va sumando poco a poco. Aunque existe el deseo de un final pronto a la convulsión que vive el país, ¿qué tan real estaría un cierre de protestas? No, no, está difícil, está muy muy difícil, lo que hemos compartido con muchos dirigentes a nivel nacional, lastimosamente el gobierno ha le dado la espalda al pueblo, a muchos sindicatos y no quiere sentarse a negociar, como lo hemos visto hasta el día de hoy, entonces está muy difícil, muy muy complicado el poder llegar a algún acuerdo, pero ahí estamos fuertes en la lucha, sin dar un paso atrás. Los manifestantes de Pérez Celedón anuncian que sectores agrícolas también le brindarán el apoyo a este movimiento. Bueno, vamos a ver este proyecto.